Hola, hoy hemos traído una serie de ejercicios de Tai Chi para que te actives de casa y te mantengas saludable. Este es el calentamiento para que empezamos de Tai Chi. Empezamos calentando un poquito de muñecas, suavemente, esto nos ayuda a activarnos para que comience el cuerpo a calentarse y no pueda tener problemas cuando hace la actividad. Calentamos la cabecita, esto más o menos unos 5 segundos en cada parte, calentamos lado y lado, calentamos los hombros, de esta manera entras en calor para que puedas hacer el Tai Chi de manera más liviana y más suave. Calentamos un poquito de cintura, esto de manera leve y suave, sin prisa, tranquilamente, cambio, así de esta manera vas activando el cuerpo y vas activando lo que es la circulación un poco más. Desfirmes, contrae del abdomen, hombros hacia atrás, guardillas hacia atrás, relajas el cuerpo y enraizas. Te quedas ahí, concentrada en la respiración, concentrado en la respiración. Separa la pierna derecha, inhalas hasta la altura de los hombros y exhalas. Inhalas, inhalas hasta la altura de los hombros y exhalas. Mantén la espalda recta, inhalando y exhalando. Inhala y exhala, una vez más. Relájate, te enfocas en la respiración y en el movimiento. En este instante no hay nada más importante que tu respiración y el movimiento. Ahora otra vez. Esto puede ser una persona adulta mayor sin problema. De esa manera se activa la circulación. Se mantiene con los movimientos constantemente, moviendo, sin que haya una pausa. No olvides con el lado. Activas articulaciones, músculos. No olvides siempre trabajar con la respiración. Este es un segundo ejercicio que nos ayudaría para que puedan hacer el caza en un pequeño tiempo, corto tiempo. Empezamos con la cabecita, despacio. Solo mantén el peso de los movimientos. Cuatro, tres, dos. Pase atrás. Cuatro, tres, dos. A un lado. Cuatro, tres, dos. Cambiamos. Cuatro, tres, dos. Te quedas ahí por tres segundos. Estira el bracito, lo más que pueda. Ábrelo más que puedas. De tres a cinco segundos más. Cuatro, tres, dos. Muy bien. Giramos el tronco lo más que puedas. Cinco, cuatro, tres, dos. Cambiamos. Cinco, cuatro, tres, dos. Muy bien. Piecito derecho, tiramos. Si puedes, cruzamos. Y me quedo. Cuatro, tres, dos. Cambiamos el espacio. Me quedo. Cinco, cuatro, tres, dos. Muy bien. Separa un poquito piernas. Bajas lumbar. Estira los protibiales. Cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Hacia arriba. Me quedo. Cinco, cuatro, tres, dos. Cambiamos. Hay uno muy básico y fácil. Cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Estira los bracitos. Gira el tronco. Me quedo ahí. Espala recta. Cuatro, tres, dos. Centro. Cambiamos. Cuatro, tres, dos. Muy bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden mantenerse activo y quedarse en casa. El gobierno de todos.